Desde la Churchill, al team de la Churchill, ¿qué pasó? Perdón, 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 me mandaron, sí, perdón, ¿no se escucha? Sí, sí, ¿te está escuchando? Me mandaron para supervisar todo esto. Le llegó la policía, llegó la policía. No, el Cabo Popi. Llegó el Cabo Popi. El Cabo Popi, sí. El Cabo Popi, llegó, pero Cabo, pero siéntese, por favor. Siéntese aquí, Cabo, y al lado de mí, me escuchan. ¿Lo mandaron a supervisar? No hay algo como más o menos, como, no sé, como... Que no sea yo. No, 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 no. Juan Esteban. Tú estás bien, tú estás bien. Juan Esteban. Porque dice, 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 a mí no me lo creas que usted tiene un patrullaje raro. No, no, lo que pasa es que yo tengo una forma de patrullar, porque mi papá es general. ¿Tu papá es general? ¿Pero cómo fue? ¿Gene qué? General. General, sí. Cabo Popi, una pregunta. O sea, usted, su papá es general y por eso usted lo engancharon. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que mi papá me dijo, tú tienes que ser un hombre. Y yo puedo demostrarle a mi papá que soy un hombre, porque yo soy un hombre. Sí. O sea, sí. Y Moisés Arce también. Bueno. Fiel a Dios. Esta tarde. Prepárate. ¿Qué pasó? Cabo Popi, ¿y cómo es esto de usted patrullando? ¿Cómo se hace eso? Porque usted parece que es un hijo de Popi Mami. Sí, Popi, por supuesto. Sí, claro. O sea, yo estoy indignado con mi papá, porque él me está castigando. No, en serio, de verdad. O sea, tú me veas así, pero yo tengo... No, porque me está castigando. Porque en mi casa, por ejemplo, cuando yo viví en mi casa, o sea, el aire, yo lo ponía 16 y me ponía una friza. ¿Una qué? ¿Y te ponía una qué? Una friza. Oh, wow. ¿Eso allá en Bávaro? En Bávaro. Friusa. Friusa. No, no. Friusa. Ah, qué friza. Él lo va a entender. Él lo va a entender. Yo no soy Popi. No, y hay un tipo, un tal Rafael Bobadilla que conoce esa zona. Ah, sí. Él la conoce. Y va cada rato. Sí. Mire, Cabo. No, él vive allá. Él vive allá. Es fijo en un sitio. ¿Tú sabes cuál es? Cuidado. No, no, no. Cabo, Popi, una pregunta. ¿Y por qué usted ya no vive en su casa? ¿Dónde usted vive? No, en el estascamento. ¿Qué pasó? ¿Dónde usted vive? En el estascamento. Ay, ¿por qué lo dices así con esa pena? No, porque el crossover. El crossover. Sí, es muy por anglicia. ¿Y está hablando inglés? Por supuesto. O sea, ¿qué popi no habla inglés? O sea, por favor. O sea, tú sabes que son dos lenguas. Ajá. La de español y la de inglés. Sí. O sea, bilingüe. Tú eres bilingüe. Porque un amigo mío bilingüe habla español y mucho disparate. Sí, por supuesto. Entonces, hay diferencias, boli, muchachos. Cuando yo vivía en mi casa, yo le decía a mi nana. Ajá. Mama. Tú tienes tu nana. Nani, nani, nani. Claro, por supuesto. Le decía, nani, yo quiero que hoy tú me prepares el desayuno, pero un panqueque, una fresita. Sí, ¿verdad? Panqueque. Ajá. Y un quino. Sí, no me hace daño. Sí, sí. Me hace daño. Y es natural. Es natural. ¿Y qué tú le pones? ¿Orgánica? ¿Qué tú le pones que no sea siro? No, bueno, miel. Miel. Pero orgánica. Si no es orgánica, no. Si no es orgánica, no. Tienes que tener su huevito de abeja. Ah, sí. Y su panado. Me encanta que tú lo terminen. Bueno, no, es un estilo. Es un estilo. Sí. No te fijes. Esa es mi flota. Usted vino a aprovechar la oferta que tiene Artis con el S24. Esa es mi flota. Yo trabajo en el departamento de quejas. ¿No sabían? No. No sabíamos. Claro, por supuesto. Esa es mi flota. Ah, yo tengo una. ¿Una qué? Ay. Una queja. Ay, qué chistoso. Ay, qué chistoso. Tú puedes ser comediante. ¿Por qué no te nominas? ¿Qué chistoso? ¿Ves qué chistoso? Hace carrera. Hace comediante difícil. Es difícil. Entonces, yo le decía a Nara, por favor, espérame. Ah, en un pancake. Ajá. Pero en baja azúcar. Sí. En baja azúcar. ¿Y le echas a almendra? No, porque la almendra bofa. Oh, wow. A mí, por ejemplo, me abofa. Oye, abofa. Sí, me abofa. Entonces, ella me preparaba eso. Ay, con un chistoso. Pero yo le decía que el jugo no tenga tanta azúcar. No mucha, no mucha, no mucha. Entonces, eso me lo comía. Yo en mi casa, de desayuno. ¿Y ahora en el destacamento, entonces? Hay una señora llamada Ramona. Ya, yo veo. Ay, ay, se va a deprimir. Ay, no, no se deprima. Sí, sí. Que acabo, popi, no. No llores. Yo estoy llorando. No. Casi, pero no. No llores que tú eres un hombre. No llores. Gracias. Hay una señora llamada Ramona que pesa 7,78 kilos. Ella es el destacamento, ella. Que tiene, que tiene. Cuando yo llegué al destacamento, llegué con autoridad. Ah, eso sí tiene. Que yo tengo una autoridad del carajo. Sí. ¿Cómo tú hablas en el destacamento? Cuando tú llegas. No, fuerte. ¿Fuerte? Fuerte. Yo digo, llegué. No, espérense, espérense. No, no, no. No, no, claro. Tiene que meterle más ímpetu, más fuerza. Vamos, cuero. ¿Cómo, cómo, cómo? Ey. Un momentito. Y el del ímpetu. ¿Y el del ímpetu? No, no, no. Tú tienes voz, baronín. No, tú no tienes la intención. Hay que editarlo. Hay que editarlo. El ímpetu. El ímpetu. Güelin. Güelin. Corrige a otro. Ah, ok. Corrige a otro. Ese ímpetu no lo es. Mire, Cabo Popi, pero por ejemplo, el caso de... Pero déjame decirte lo que... Cuando yo llego al detacamento, llego por la mañana a Ramona, y le digo a los muchachos, por favor, quiero mi desayuno... Mi desayuno. 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 Ah, en inglés. En inglés. Ay, yo pensé que era Breitfax. ¿Qué? Oh. Ay, Cabo Popi, ¿dije Breitfax? No, no, no. Esa es la capital de Irlanda. Por favor, no me corrija, que tú no sabes inglés. Ok. Ok, ok. ¿Tú no sabes inglés? Of course, of course. ¿Eh? Of course. Yeah, yeah, no discuto, no discuto. No, 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 déjalo, 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 déjalo. ¿No está a su nivel? No, sí, está, pero poco. Responde ahí. What's your name? What's my stuff, UI, iPhone, the Photoshop, plus Samsung, Galaxy S. Nutra. Ay, que usen el translate del S24. ¿Para que se entiende? No, no lo pongan, que pasa vergüenza. No, no lo pongan. ¿Y el dulce con Ramona? Con Ramona, yo digo, muchachos, me desayuno. Desayuno. Ok. Cuando yo, ¿y qué tú quieres? Digo yo, lo mismo de mi casa. Pancake, kiwi. Y yo vi que un policía me miró y se dice que... ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Digo yo, que llegue rápido, por favor. Oh, my God. Cuando me trajeron el desayuno, me lo trajeron en un plato computadora, Lato. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo? El pica pollo. Ah, el phone. Lo más desagradable que yo me encuentro es que no tenía división. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tú junto? ¿Tú junto? O sea, ahí llegó espagueti. Ajá. Huevo frito. Que no hay una cosa más fea que el huevo frito de pobre. No, ¿cómo así? Ay, Dios de la gloria. No, eso, mira, eso ha hecho una bombola. Lo pobre, lo pobre, como es feo. Feo. Una bombola. Una bombola fea y la orilla tostada. ¡Oh, qué asco! ¿Pero es así? ¿Es así? ¿Verdad? El borde. Hace el circulito. Ustedes saben por qué eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los huevos se hacían varios saltes. Los huevos eran como enemigos y se ponían así entre todos. Entre todos. Sí, se acodiaban. Yo tengo una curiosidad. Los espaguetis, ¿cómo eran? ¿En salsa blanca? Ay, güey. Alredo. Yo dije, cuando él me trajo, yo dije, bueno, me imagino que al pesto. ¿Al pesto? Sí. Digo yo, es al pesto. Dice, apuesto que no. Lo primero es, cuando tú ves unos espaguetis rojos que tienen un ají cubanela. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! O sea, de verdad. Es así. Que tú le metes el tenedor y en vez de sacar el espagueti, saca una hebra, una hebra. De Ramón. Pero es que eso es para los anticuerpos. ¿Para qué? Anticuerpos. ¿Qué es eso? Bueno, para el sistema inmunológico. Mi amor. Son probióticos. Qué rico que son esos espaguetis. Óyeme una cosa. La cebolla, el ají cubanela y el tallo este que le echan de cilantro. Qué desagradable. Eso se maría. La cebolla, María Bers. La cebolla, María. Eso es lo más desagradable que ha hecho. La tira para donde tú quieras, la cebolla es desagradable. Por favor. Por favor. ¿Y no le pusieron guineíto? Me pusieron una brada de salami Que no pega para nada Huevo Empagueti y salami Pero por Dios No pusieron trozos No le dieron víveres Y el uca ¿De qué término? Me pusieron uno guineo Que yo no sé por qué Todos los guineos de pobre Son como la yuca Se abren Sí, reseco Reseto Digo, un chín de crema ¿De cream cheese? Ahora, ¿de qué? ¿De cream cheese? Yo se lo dije a ellos Y me metan en la malla al revés Ay, Dios mío Cabo Popi A mí me gustaría que usted me cuente Cómo fue su entrenamiento Porque sé que los policiantes De entrar Hacen un centro Donde lo entrenan físicamente Yo lo veo a usted Físicamente muy bien Tú salente O tú me estás ayudando Usted dijo que su papá era general Y yo lo veo muy blanquito Y cuando uno pasa por el centro Se pone como El bolio como correa Sí, lo que pasa es Que yo entré al centro Y dije Me mandó mi papá Que general A pasar centro Me dijeron Acuesta Te digo yo Te mandaron a acostar A boca arriba O a boca abajo Rápido Desnúdame Pero por lo menos pídeme el whatsapp ¿Entiendes? Entonces me dijeron Sale esa emplanada Y da 60 vueltas ¿60? Sí, 60 la emplanada Cuando yo di Seis pasos Estaba Sofocado Digo yo Señor Con todo respeto Que usted se merece Haz de cuenta Que tú eres el El comandante Mándame la vuelta No, Popi Dele 60 vueltas A la emplanada Sí, señor Dele Cuando yo dije señor Él le dijo A la boca Yo dije Limpió vidrio Con la boca Yo dije Exactamente Dele Dele 60 vueltas A la emplanada Cuando yo fui De media vuelta Vine a cansar Con todo respeto Usted se merece Mi general Mire mi mano Y la veo Que no ha hecho Nada de su vida Pero de verdad Sí Mire Yo no puedo Dar la vuelta Porque me cansó Demasiado Usted no tiene Uno tenis aquí Que se adapte Me dieron una bota Que no podía Una bota Por favor De este tamaño Y con los tacos Que pesaban 6 libras Mi amor Pesa más Que más Exactamente Digo yo general Por favor No puede ponerme Uno tenis Con bolsa de aire Oh Me dijeron Vete allá atrás Por favor Y me mandaron Un muchacho Y me dijeron Tú eres mi asignado Me asignaron uno Y me pusieron Mucho trabajo No se vaya de primero Yo le dije a ellos No hay forma De pasar Otro centro Que no sea este Pelapapa Ay Sí Me mandaron Para la cocina Ahí estaba yo En mis aguas ¿Por qué? Porque me boté un chingo De aceite en la mano Para pelar los plátanos Para que no se me pegue la mancha Para que no se me pegue la mancha ¿Por qué sabe? Bueno Me intruyeron Me intruyeron Exactamente Yo dije Bueno Aquí estoy más cómodo Ahora Me dijo él Ya tú estás listo Para la calle O sea que tú pelaste Mucho plata Para patrullar Entonces me hicieron Hicieron una fila De todo el mundo Que yo pelé ¿O qué? Que tú pelaste mucho plata En el centro Tú tuviste que pelar mucho También Con razón entiendo Que saliste así Sí Pero sin las uñas manchadas Ahí está Sin las uñas manchadas Te mandaron para la calle ¿Estás listo? No listo Por favor O sea me dieron mi uniforme Y todo Cuando yo iba a la calle Me dijeron Vete para la 42 Oh wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca vi La 42 O sea yo dije ¿Dónde es eso? Yo dije ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Sí Cuando yo salgo Lo primero es Que me mandaron a buscar Un muchacho llamado Boquemofle Ok ¿Boquemofle? Yo tú lo conozco Lógico Lógico Boquemofle Boquemofle Cuando yo le dije Él se me para Y él es más alto Que este muchacho Que en Cuelli Un ching más alto Sí Con tatuaje Hasta en la pestaña ¿Qué? Sí Y él me dice Tráncalo Me puse Con tu entrenamiento Sí por favor O sea ¿Cuál es mi cámara? Esta Cuando yo le puse A él La cara de terror Ponga su cara de terror A ver Ponga su cara de terror Amenazante Los niños por favor Que no vean esto Retírenlo por favor Que apaguen la tablet El celular Todo Porque de verdad Freddy Krueger Él no ha changleto Ok Tu cara de amenazante Terror Cuenten hasta tres Bacotube Uno Dos Y tres Boquemofle Vete No 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 Pon de tu parte No 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 Coopera 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 Súbete No le gusta la violencia Ay Dios mío P P P P Maluco Malo 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 Cabo Pobin Te ves malo Abusador Ay Dios mío Cabo Pobin Parece como que tomaste ese entrenamiento Con un editor de Telecentro Se llamaba Guayubin Guayubin Oh Hay muchos que me entrenaron Sí Muchos que me entrenaron Bueno Muchas gracias Cabo Pobin Cabo Pobin Usted tiene que venir la semana que viene Por favor No lo que pasa es que cada vez que ustedes tienen Necesitan todo seguridad Es verdad Es seguridad Eso sí Venga la semana que viene Que Crazy viene Para que no entrevistemos Ay por supuesto Claro Claro Pero Guayubin no viene Gracias Le tira La pausa Un buen mañanero Te dura todo